Para mí, poder volver a hacer esto y lograr el movimiento de mi mano ha sido un milagro. Yo pensé que no lo podría volver a hacer. Por un traumatismo perdí el movimiento. Me impedía hacer prácticamente todas las cosas de la vida cotidiana, aparte de mis hobbies. Todo eso lo tenía impedido. Nuestra paciente tenía muchísimo dolor y limitación funcional de la muñeca debido a una artrosis secundaria a una lesión ligamentosa que sufrió la muñeca hace dos o tres años. La intervención quirúrgica clásica que se plantea a pacientes que tienen artrosis de muñeca es una fijación de la misma. Esto alivia el dolor, pero limita mucho la movilidad. Habitualmente se realiza una cirugía de fijación de la muñeca. Esto genera un alivio del dolor, pero una pérdida de movimiento importante en el movimiento funcional de la misma. Nosotros practicamos, si está indicado, una alternativa que es la artroplastia o la prótesis de muñeca. Con esto conseguimos aliviar el dolor y conservar una movilidad importante para el día a día de los pacientes. Esta mano estaba totalmente rígida. No podía hacer esto, ni esto, ni así, ni así, ni esto. Habitualmente las cirugías de prótesis de muñeca son unas cirugías de cierta complejidad, pero conseguimos empezar a movilizar la muñeca al día siguiente de la cirugía. Luego hay que hacer un tratamiento rehabilitador de entre uno o dos meses y finalmente la movilidad conseguida está en torno a los 60-90 grados de movimiento, sin dolor y con una fuerza relativa importante. A mí me gusta mucho pintar, bordar y hacer cosas manuales. Estoy muy contenta, siento una gran alegría porque pensaba que no lo iba a poder hacer más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.